El doctor Enrique Bernales presidió la comisión encargada de revisar los ascensos ocurridos durante el periodo de gobierno de Yantumala y arrojó un reciente informe de más o menos ciento y pico páginas en donde además de proponer algunas iniciativas legales cuestionaba la metodología aplicada durante los últimos cinco años y se entregó este informe al actual ministro de Defensa, Jorge Nieto y se espera que se anuncien acciones en ese sentido. Vamos a conversar con el general Otto Guido, viceexamante general del Ejército, sobre esta situación. General, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días y buenos días a toda tu audiencia. ¿El informe le parece pertinente en todos sus alcances? Yo creo que es un informe que visibiliza algo que ya lo sabíamos. Lo hemos conversado varias veces. Varias veces, Juan Carlos, y por ejemplo el decreto supremo 09 lo hemos cuestionado varias veces porque era inconstitucional claramente y a partir de ahí se daban pases a retiro arbitrarios o también ascensos, digamos, no ilegales necesariamente porque había una ley que lo respaldaba. El Ejército, como alguien decía, no hace leyes, acata las leyes. Pero esa ley favorecía directamente a un grupo, lo cual era totalmente incorrecto y eso minaba la moral del resto de los oficiales. Yo creo que hoy día con este proyecto de ley que envía el Ministerio de Defensa... ¿Que lo envió a propósito de un informe, cree usted, o ya lo venía trabajando? Bueno, mencionan que lo han trabajado durante 18 sesiones. Me temo que ha tomado un buen tiempo hacerlo. Habríamos esperado, Juan Carlos, que esto haya sucedido antes, ¿no? Pero nunca es tarde, me parece que es una buena medida. Yo imagino que la moral de la oficialidad se va a rescatar un poco con esto. Yo creo que esto puede marcar el inicio de la recomposición de la institucionalidad, particularmente en el Ejército. Porque esto va a ordenar el periodo de transitoriedad. Debido a la ampliación a 40 años de servicios hubo un periodo de transitoriedad, pero era forzado, forzado totalmente. Ahora se amplía hasta el año 2024, ordena un poco ahí la transitoriedad. Y de otro lado va a derogarse toda la parte inconstitucional del Decreto Supremo 09. Aquello que decía cuatro años cuando la ley decía cinco años. ¿Esa se deroga, por ejemplo? Claro, tiene que derogarse. Ahí hay un nuevo ordenamiento de los ascensos donde taxativamente se dice ahora en el nuevo proyecto que son cinco años en el grado de general de brigada para división. Y ya pues, ahora hay que custodiar que cuando se reglamente eso, no se cambie nuevamente. Yo no creo que... A su juicio esa era la parte más grosera, digamos. Claro, que era inconstitucional. Y poca gente se refirió al respecto, ¿no? Yo creo que mucha gente pudo haber tomado cartas en el asunto. Era inconstitucional. Porque tú no puedes modificar con un reglamento algo que dice la ley. Y aquí se estaba sucediendo eso. Se modificó con un reglamento. Se puso cuatro años orientado a algo específico. Y la ley decía cinco. Y entonces sucede que en la Marina o en la Fuerza Aérea, nadie ascendía con cuatro, todos con cinco. Pero en el ejército ascendía con cuatro. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta lo irregular que sucedió eso, ¿no? O lo ilegal que era, ¿no? Entonces me parece muy bien. Este es el inicio de un proceso de recomposición de la institucionalidad que debe venirse a ir de otros pasos. Otros pasos deben ser, por ejemplo, la reincorporación de aquellos oficiales que fueron cesados indebidamente. Pero ahí no se han cometido algunos errores. En su blog, Rosa María Palacios, ha publicado algunos casos que son, la verdad, rochosos, ¿no? He leído el artículo, hoy temprano. He leído el artículo, pero fíjate... Por ejemplo, el general de brigada, Gualberto Ceballos, expulsado, ¿por qué? Por orinarse en el patio de armas. Fíjate... ¿Y no sé si tenía un problema en la próstata o estaba con algunos tragos de más? Yo no... ¿Cómo se puede orinar en el patio de armas? ¿Y nunca escuchó eso? Yo no podría opinar de nombre por nombre, porque no conozco de qué manera ellos han analizado los casos, pero sí podría decir lo siguiente, ¿no? Independientemente de que seas hijo del presidente, o seas hijo de... de qué sé yo, del cualquier vecino, si tus derechos han sido vulnerados en un área específica, yo creo que tiene que devolverse esos derechos, tiene que recomponerse esos derechos. Ahora, la continuidad que tengas en la institución es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero si tus derechos, tú demuestras que han sido vulnerados en un área específica, en un momento específico, yo creo que esta comisión lo que está haciendo es restituirlo. Más allá de que... No se ha excedido en estas recomendaciones. No podría opinar nombre por nombre. No podría opinar nombre por nombre. ¿De cuántos casos habla el informe de la comisión? El informe de la comisión, la verdad, habla... Bueno, plantea... De la comisión Bernales. Bueno, se habla de que han sido alrededor de 100 casos los presentados por el Ejército, han filtrado, yo me temo que también, así como podrían haber algunos nombres, podría alguien como Rosamaría cuestionar, también podríamos cuestionar que faltan nombres, ¿no? Entonces yo creo que todavía les queda ahí un trabajo al Ministerio de Defensa por hacer, pero sin duda es un avance importantísimo lo que hace la comisión Bernales. Yo sí estoy de acuerdo. Hay oficiales en el Ejército más antiguos que cuestionan, que esto lo ven como parte de una intromisión, y yo no creo que sea una intromisión. La intromisión ya se produjo, el manoseo se produjo en el régimen de Humala. Y te doy muestras... Porque muchos lo que cuestionan es que se esté, valga la redundancia, cuestionando la potestad constitucional del Presidente de la República de disponer a censos o negarlos. La Constitución es muy clara, ¿no? ¡Exitosa! Él es el Ejército Supremo de la Fuerza Armada y otorga los ascensos. Pero quien propone los ascensos es el Comandante General del Ejército. Y si sucede, si dan una vacante más, quien propone nuevamente es el Comandante General del Ejército. Pero no puede ser que el Presidente te diga asciende a fulano, a sultano, a mengano. Si quieren que eso suceda, pues cambien la ley o cambien la Constitución. Pero mientras no diga eso, no es potestad el Presidente ascender a su promoción, a su amigo, al primo del pariente. No es potestad. Eso no se puede aceptar. Mientras la ley esté como está, no se puede aceptar. Es ilegal. Ahora, decía... ¿El Ministro de Defensa está actuando con la celeridad del caso o le parece que está demasiado lento? Lo que pasa, Juan Carlos, que el tema es complejo. Y además, recuerda que tenemos dos ministros ya en corto periodo. Entonces también esa interfase no creo que sea tan simple. Hay una curva de aprendizaje. Yo sí confío en que se va a corregir. Conozco un poco al Ministro Nieto y yo no creo que él vaya a dudar en hacer correcciones de este tipo. Si se ven cosas que están incorrectas, hay que corregirlas. Los problemas no se administran, se corrigen, ¿no? Los problemas se solucionan. Y aquí ha habido un proceso, pues, en donde ha habido problemas evidentes y ha habido mucha permisividad, ¿no? Se ha tolerado, se ha administrado el problema. Sí, pues, es verdad. Se ha administrado el problema. Entonces eso no debe suceder, ¿no? Y era demasiado visible. Y eso afecta la moral y rompe la institucionalidad. ¿Y qué pasa si el gobierno opta por modificar los términos legales pero no le hace caso a la Comisión en las solicitudes de restitución? Yo creo que se afectaría... O sea, serviría de poco la Comisión Bernal, ¿no? Realmente. Yo creo que la Comisión Bernal podemos encontrarle errores, podemos encontrarle muchos aciertos, pero de todas maneras es una forma de visibilizar el problema. Y la solución al problema, Juan Carlos, empieza cuando tú reconoces que hay un problema. Y nos hemos negado por mucho tiempo a reconocer que hay problemas. Inclusive ahora hay gente que niega... No, claro. Hay gente de las propias fuerzas armadas que considera que esto no debería ser. No debería ser porque consideran que es un manoseo, intromisión política. Sin embargo, cuando ha habido intromisión política en la época de Humana nos quedamos calladitos. Yo te digo, por ejemplo... Claro, lo que pasa es que lo que se le está cuestionando a Bernal es que él está cargando la tinta más de lo que debe, ¿no? Porque acusar a Humana de ser un prototipo de Montesinos por haber hecho esto... No, él se refiere a los métodos, ¿no? ¿Y los métodos de Montesinos cuáles eran? Bueno, quitar gente que está muy bien en el cuadro de mérito y poner a gente que no necesariamente esté bien. Con lo cual tú vas a... O cuestionar al actual comandante general porque le dijo lo de la inteligencia. Bueno, puede ser criticable, pero no tiene nada que ver con el informe, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Pero recuerda que también el... Bueno, puede ser cuestionable muchas cosas, Juan Carlos, pero aquí lo que hay que hacer es reconocer que hay un problema, ¿no? Y Humana no ha hecho bien las cosas. Y cuando se hacen mal las cosas hay que hacerlas dos veces, pues hay que corregir, ¿no? Y aquí lo que se trata es de corregir. Pero tiene que corregirse a tiempo también, si no... La oportunidad es importante. Fíjate que hay mucha gente que ha sido reincorporada ya por vía judicial y todavía en el ejército no le admiten la reincorporación a pesar que hay una sentencia. Producto de estos... De la estructura de censos del gobierno mal. Algunos han ganado de la vía judicial. Algunos han ganado, ¿no? Y algunos se han incorporado ya. En el ejército. En el ejército. Pero algunos sí... Tú sabes que la justicia puede demorar 10, 20 años. Entonces esa no es justicia, pues. Entonces aquí se presenta una oportunidad y también el gobierno hace bien porque esto está en el plan de gobierno. Crear una comisión que revise y lo han cumplido. Entonces yo estoy optimista, ¿no? Porque ya está la comisión. Pueden tener errores, pueden tener aciertos, pero tiene que... Bueno, pasen los filtros que tengan que pasar, pues. Pero que se cumpla, que se ejecute y que se restituya los derechos. Yo te hablaba de manoseo en el periodo de Humala. Una expresión de manoseo es tener 6 comandantes generales en 5 años. A razón de 10 meses por comandante general. Eso es manoseo. Otra cosa, un comandante general con 3 meses y medio y lo sacas porque no estás de acuerdo con los cuadros de mérito y la propuesta que él hace institucionalmente. Eso es manoseo. ¿Y usted cree, como Enrique Bernal, es que esto obedecía a una estrategia de quedarse en el poder 15 años? Pero por supuesto. Por supuesto. Esto tiene que ver en el contexto del ALBA. Que luego fracasa, digamos, por circunstancias políticas, pero era la intención original. Claro, esto hay que ver en el contexto del ALBA y de la expansión del bolivarianismo. Ya se había modificado la constitución en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, para quedarse más tiempo. O sea, no podemos desvincular eso, ¿no? Pero sí, bueno, centrando más el tema, focalizando el tema, eso tiene que ver con una ruptura de la institución que hay que recomponer. Claro. Ahora, un tema que simplemente me he interesado conocer, ¿por qué las lealtades de promoción son tan fuertes? Las lealtades de la promoción. De promoción. O sea, ¿por qué yo tener a los generales y mandos militares de mi promoción me asegura que estos son obsecuentes conmigo? O una lealtad extrema. Fíjate que las promociones... Tan cargadas en relación de promoción en las Fuerzas Armadas. Fíjate, las promociones son colectivos, ¿no? Que empiezan en la escuela militar muy jóvenes. ¿Por qué una promoción del ejército, cuántos... ¿Cuántos militares? Es variable. Por ejemplo, la mía tiene 165. ¿165? Es un montón. Claro que sí. La de Humala tiene más de 200. Pero con mayor razón la posibilidad de que haya lealtades pues infranqueables que lleven a un militar, por ejemplo, a tolerar abusos políticos del presidente siendo 200. Yo ni me acuerdo los 200 nombres de... Yo estudiaba con mi promoción en el colegio y eran también 150. No me acuerdo los nombres de todos. Ciertamente. Ciertamente, pero fíjate, no es un tema... O hay un juramento de lealtad pero eterna... Las promociones son colectivas, son colectivos que pueden ser más o menos unidas. Pero aquí me temo que ha habido también un criterio utilitario, ¿no? O sea, utilitario, buscar por parte de Humala crear cierta incondicionalidad con algunos que jamás podrían haber ascendido y de repente apelando a la promoción como más cercana pretendiendo ascenderlos antes de tiempo. Ahora, que quede bien claro, ¿no? En la promoción de Humala hay gente muy capaz y seguramente que ellos ni esperaban ni buscaban esto. Esta es una decisión política errada del presidente, ¿no? Errada del presidente, una decisión política errada. Y ahí también hay que lamentar que el Congreso no hizo el control debido cuando dio las facultades legislativas, ¿no? El 1141, el 1233 que conculga los derechos de las pensiones pasaron por agua tibia, ¿no? Son decretos legislativos que dio un mala en su régimen y que han afectado las pensiones de los veteranos que afectaron... El 1141 que afectó el Ladini, por ejemplo, y sabemos en qué terminó el Ladini luego, ¿no? Claro. Pero Cateriano, exministro de Defensa, exprimir, ha escrito hace unos minutos que estos cambios legales se hicieron por una sencilla razón. Se aumentó de 38 años a 40 los años de servicio en las Fuerzas Armadas. Los generales y almirantes se jubilan sin cumplir 60. Eso es cierto. Yo me he ido a los 56 años, Juan Carlos. Pero nada tiene que ver ampliar el tiempo de servicios, que me parece bien porque uno se convierte en carga para el Estado prematuramente a los 56 años y tú vas a ser pensionista y además pierdes la posibilidad de emplear la experiencia acumulada en tanto tiempo. Pero nada tiene que ver eso con que tú tengas que manipular ascensos. Este tema de la manipulación o el manoseo es un tema de voluntad. De voluntad. Inclusive, habiendo normas, si la voluntad es negativa, si la voluntad es mala, tú puedes franquear las normas. ¿Qué cosa? Lo que se ha hecho, No es un tema de campear. Es una falacia decir que porque campearon a 40. Están obligados a hacer eso. No, no, no. De ninguna manera. General, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. General Otto Guibovich, ex comandante general del ejército, ha estado aquí en los estudios de Radio Isitosa.